Su efusiva celebración en Guapiles le salió caro y deberá pagar tres partidos de suspensión. Así lo hizo oficial el Tribunal Disciplinario este viernes, asegurando que al jugador Johan Venegas de la Liga Deportiva Alajuelense se le impuso tres partidos de suspensión y una multa de 175 mil colones, esto por ser culpable de gestos ofensivos en contra de la afición presente en el estadio. El cuerpo técnico Rojinegro deja eso de lado y espera sacar la serie con lo que tiene disponible. Yo soy un fiel creyente del trabajo, del análisis y eso está garantizado. Yo no puedo venir aquí a garantizar victorias, a garantizar títulos, creo que ningún entrenador lo puede hacer porque nadie sabe qué va a pasar, pero yo sí puedo garantizar que vamos a trabajar. La Liga tiene en duda al volante Barlon Sequeira, quien está lesionado. Se espera el regreso de futbolistas como José Miguel Cubero y José Andrés Albatierra a la convocatoria. El equipo va a llegar bien a nivel de recuperación fisiológica, 100%, esto está garantizado y si alguno no está, pondremos a otro porque tenemos una plantilla muy larga y de mucha calidad y en eso no hay ningún problema. Alberúde llega con una planilla de 23 futbolistas disponibles a este compromiso.